Hay otra elección que está haciendo crisis, pero no es de las que se delimirán este 7 de junio. Los integrantes de la planilla roja y marrón denunciaron irregularidades en el proceso de elección del nuevo comité ejecutivo de la Asociación Sindical de Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato, el ASPAUJ. Entre los señalamientos que hacen está el de que la virtual ganadora de la Secretaría General, Lisbeth Reyes, tiene tres denuncias penales y dos civiles por acoso laboral, además de tener en su contra una inhabilitación en octubre de 2014 por reportes de personal ante el Consejo de Honor y Justicia. El representante de la planilla marrón, Francisco González Torres, señaló que la candidata a Secretaría General de ASPAUJ de sus contrincantes en la planilla azul y actualmente considerada virtual ganadora, se ha visto involucrada en denuncias por el matrato que reciben otros trabajadores de la Universidad de Guanajuato. Expuso que el día de la jornada electoral para la renovación del comité de ASPAUJ dejaron fuera del padrón a simpatizantes suyos de la planilla marrón, mientras que pudieron votar académicos que apoyaron el proyecto de la planilla azul. Estas irregularidades han hecho que los representantes de la planilla marrón busquen a los integrantes del Consejo de Honor y Justicia para impugnar la elección. Los están buscando desde el lunes, hasta ahora no aparecen. Así las cosas entre los académicos de la Universidad de Guanajuato. Escuchemos. Se manejó de manera interna con la doctora Carmen y justamente siendo ella juez, mantuvo toda la discrecionalidad que esto ameritaba, pero quien sacó, inhabilitan a Liz y ella sale corriendo a solicitar un amparo. Por las denuncias penales. Por la inhabilitación. Entonces, quien sacó esto de la vida interna del sindicato fue la propia Claudia Luis de Reyes Montúfar. Digo, el miembro no anda en burro, anda solicitando amparos en los dados federales. Esto es un asunto, una historia muy grande que abarca varios puntos. Nosotros salimos aquí justamente ahorita porque esto ya rebasó la vida interna y hay cosas que se tienen que hacer públicas de lo que se ha expresado, que no está pegado a derecho ni en la verdad. Estamos de manera abierta a trabajar a los delegados en diferentes unidades acá en la Universidad de Guanajuato, que más que delegados parecían ser empleados de algunas planillas, llevando a la gente a la votación, haciendo una especie de cohecho, de coerción, para que votaran por cierta planilla. Encontramos que en la página azul ya ellos a las 8 de la noche, un día anterior, cuando ya había veda electoral, hacen publicidad, sacan fotografías, proclamándose ya los ganadores del proceso. Entonces, aquí es otro elemento más que nos da la suficiente solidez para impugnar el proceso. La fecha límite para impugnar el proceso concluía este lunes pasado. Y sin embargo, los compañeros, aquí con Rosy, que es la representante de nuestra planilla, y Francisco también, de la planilla Marrón, se presentaron a las instalaciones donde supuestamente tenía que estar la Comisión de Justicia, que es la que recibe todo este proceso de impugnación. Y los señores, pues al parecer estaban comiendo, dijeron regresen al rato, aquí vamos a estar, los esperamos. Aquí nuestros representantes dicen, ok, regresamos un poco después.